Todo parece indicar que el matrimonio de Mario Dom y Alejandra Calleros no estaría pasando por su mejor momento, pues incluso la pareja ya hasta habría firmado el divorcio tras una serie de problemas y peleas que no pudieron resolverse entre ambos. Así lo informó la revista TV Notas a través de una entrevista que le realizaron a una amiga de la ahora ex esposa del vocalista de Camila, quien contó que aunque ya tenían problemas desde hace tiempo con la pandemia, la relación se volvió tóxica y fue Mario quien llegó a su límite. De esta manera, tras 8 años casado, Dom y Calleros estarían separados desde el pasado mes de mayo, pero fue apenas hace unas semanas que quedaron completamente divorciados. Sin embargo, decidieron ser vecinos por el bien de sus hijos, detalló la entrevistada. Sí, llevan separados desde mayo pasado, pero apenas hace unas semanas firmaron el divorcio y creo que fue lo mejor, porque ya estaban en una toxicidad muy fuerte, dijo. De acuerdo a la publicación, fueron los celos de Alejandra y su afán por querer controlar a Mario, quien es muy relajado y libre, lo que provocó que la artista decidiera pedirle el divorcio. Ella nunca ha sabido respetar su espacio y su tiempo. Ella se volvió tóxica. Siempre quería saber con quién hablaba, a quién le escribía, qué tanto hacía en su estudio. Empezó a ser muy invasiva. Asimismo, Mario Dom y Alejandra Calleros habrían decidido ser vecinos para que los dos hijos que tuvieron juntos no sientan la ausencia del famoso. Por último, la amiga de Alejandra aclaró que no cree que el cantante tenga a otra mujer esperándolo. Es lo último que quiere en estos momentos. Otra relación. Él sigue queriendo a Alejandra porque es la mamá de sus hijos, pero divorciarse es lo mejor que pudo hacer. Finalizó.